Chivas Soteras arriba, Chivas Soteras, Chivas Soteras, Chivas Soteras arriba Quiero amanecer esta noche, brindando una cervecita con mi amigo Apolinario Aguilar Tristán Cantando toda la noche, gozando toda la noche En Tacna, Moquegua, Arequipa, Lima, así Perú Quiero amanecer tomando licor Porque las penas que tengo no me deja dormir Otra vez soltero, borracho y perdido Mirando bellas mujeres, muy enamorado Hoy día no vamos a buscar solteras Reina Irpanoga Chispe, reina pasión para todo el Perú Vamos, Alex Aguilar Toledo, por Culiacas y Sandia Con ellos brindaremos una cervecita No sé qué me pasa, no sé qué tengo ¿Qué te pasa, Apolinario? ¿Qué cosotros tienen que no tenga yo? ¿Qué cosotros tienen que no tenga yo? ¿Qué cosotros tienen que no tenga yo? Con varias mujeres yo he convivido Allá Todas se alejaron, me dejaron solo Eso te pasa por ser picaflor No sé qué me pasa, no sé qué tengo Vamos a mi consultorio ¿Qué cosotros tienen que no tenga yo? Yo tengo carisma y sabor Con varias flaquitas yo he convivido ¿Y qué pasó después? Todas se alejaron, me dejaron solo Otra vez soltero, libre para gozar Libre para gozar con cualquier... ¡Mejor eso sí! Libre como el viento, libre para volar Con cualquier flaquita yo puedo volar ¡Vamos, señora Graciela Valverde Ochoa! ¡Por Juliaca! Ángel Oliver Laura Por Ucicayo Mueces Coaquira Alanauca Por Juan Casayani Puyo Puyo ¿Dónde están las solteras? Una soltera para bailar Y otra soltera para gozar Y unita más para llevar Para ya no estar solito Oye, Apolinario Adilar Esta noche nos vamos a buscar solteras, hombre Así, así Doctor Antonio Apaza Por Juniaca Y nos vamos a Santa Lucía Así, así Julio Merma Por Matusani Carabaya 05-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-0-50-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-050-0 Gracias por ver el video.